Somos alumnos y alumnas de la ESRN Rural Virtual Anexo 23 Lago Pellegrini y queremos compartir nuestra experiencia en el Macrotúnel de nuestro parángel Arroyón. Visitamos al profesor Alejandro Rojas, quien es el encargado de dar las clases y acompañar a las familias que asisten para aprender a producir sus plantines y semillas, que es un alimento sano para sus familias. Con él pudimos recorrer las naciones donde vivimos. Los trabajadores realizados por alumnos o alumnas, conocidos por dentro de los macrotúnels, donde se realizan los plantines y en el otro verduras y semillas, los cuales las guardan para el banco de semillas. También cultivan en bancas exteriores y así aprenden las diferencias de los cultivos en las instalaciones. Con el profe y los alumnos la importancia de este proyecto en este lugar rural como el nuestro. El valor cultural que implica resignificar estas prácticas y volverlas a realizar en nuestro paraje, dejando de lado el estigma social que hay sobre las poblaciones rurales y la pobreza, transformando todo esto en algo positivo y impliquecedor, demostrando que las poblaciones rurales cuentan con la gran posibilidad de producir sus alimentos y semillas sanas. No solo para las familias, sino también como oportunidad para el trueque o comercio local, haciendo un gran aporte a la sociedad, volviendo a fomentar prácticas ancestrales y nativas, ayudando en la economía familiar. Como alumnos nos sentimos motivados para seguir visitando el microtúnel y así seguir aprendiendo sobre la agricultura familiar y replicarla en nuestra casa para poder así sumar acciones a nuestra calidad de vida. La semilla chiquitita Lo aprietan ahí y ve que ahí se hace un surquito. En ese surquito tiramos la semillita esa que les dieron. Ahí. Y una vez que la terminamos, con este mismo, le hacemos suavecito así. Un poquito de un lado y un poquito del otro. Si la semilla es chiquitita, tiene que tener la misma cantidad de tierra que la semillita. Si la semillita es así, la tierra es así. Si la semillita es chiquitita, la tierra es chiquitita. Pero ese es el principio de un surco para sembrar. Esa que tienen ahí, ustedes van a cualquier lado de donde haya humedad, hacen lo mismo que yo hice. Ponen la semillita y la ataban. Y después, van a ver que dentro de dos semanas van a estar ahí sacando lo que sembraron. Por lo menos va a empezar a salir, que después van a ver ustedes qué hacen. Porque una vez que salen ahí, la pueden dejar ahí, o la pueden sacar y llevarla a la vez. Así que... Este es el pétalo. ¿Qué se come? Esto es el pétalo. Miren, este es el pétalo. Se va sacando ahí, se va sacando el pétalo de la flor. Y el corazón del medio de la flor, que estas son los pétalos. Esto es la semilla, ¿eh? Te lo abran ahí. ¿Ve? Esto que está acá. ¿Esa? Sí. Es la semilla. Es ella. Ah, bien. Sí, igual no te preocupes. Que estas plantas las vamos a sembrar recién en primavera-verano. Entonces, cuando acá sembremos, también vamos a sembrar allá. Así que, yo tengo toda la fe que vamos a ir a... Gracias. 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 Gracias.